Para los demás amantes de las motocicletas, es un momento difícil el que han tenido que afrontar luego de salir con una gran ilusión y tener que volver a Ocaña con esta triste noticia, con uno de sus compañeros que parte al reino de Dios. Él fue una persona que nos animó a cumplir el reto. En el capítulo Lama habíamos decidido no participar y él tomó la iniciativa de llamarnos, de comunicarnos, de convencernos para hacerlo y en total decidimos ir a acompañarnos y partimos. Estaba muy animado por el reto, era una persona alegre en su sentido, de su forma de ser, extrovertido, muy responsable, se podría decir que era una de las pocas personas que cumplía siempre con todas las normas de seguridad y a veces que uno se pasa, pero él no, él siempre y su moto perfecta como él trabajaba con las motos, con su mecánica y eso es un gran dolor, una gran pérdida que queda en estos momentos con la partida de Tobias Rafael. Bueno, Tobias es un gran amigo. Una persona que no era muy efusiva, pero era una persona muy comprometida con el grupo. Era el más puntual. Las veces que teníamos reuniones era el más puntual. Como le digo, no opinaba en muchas cosas, pero siempre estaba deseoso de acompañarnos a los diferentes viajes. Lamentablemente, tenemos que enterrar un compañero en el día de hoy, uno de los más afinados, uno de los más aplomados, el compañero más querido, el más callado. Mejor dicho, se llevó el señor uno de los mejores miembros de LAMA. Para los integrantes de LAMA, Tobias Rafael Santiago será siempre recordado como un hombre alegre, responsable, respetuoso y trabajador.